...31.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Está alguien que ya desde mucho tiempo venimos charlando con él, yo por lo menos. Bueno, eso indica que los dos tenemos bastante tiempo en lo que estamos haciendo. Ricardo Bértola, acá me dicen que no, que te estoy diciendo viejo Ricardo y a mí también. ¿Cómo te va, Luis? Te saluda Ricardo. Buen día, ¿cómo te va? Y bueno, yo digo que nos mantenemos, que es distinto. Obviamente, y ya es un logro mantenerse. Exactamente. Bueno, estás ahí en la Federación Argentina de Pendedores de Nafta del Interior. Hay una comunicación de la petrolera YPF, los propietarios de estaciones de YPF van a seguir atendiendo, aceptando el pago con tarjeta de crédito. Dos preguntitas, esta es la que viene, una cosa muy concreta, muy real. ¿Qué entendés de todo esto? Bueno, a ver, el problemita acá es que las tarjetas de crédito, como bien dijo tu compañero ahí, dijo que tenemos un desfasaje en los días de acreditación y lo que es el gasto de comisiones. Las comisiones en la Argentina son mucho más altas que cualquier país límite, pero no estoy hablando de ningún país de Europa ni del Norte de América, estoy hablando de países límites, como Uruguay y Brasil, que ellos tienen el 0,5% del gasto de comisión por cada venta del total, lo cual tenemos nosotros el 2,5% de gasto. Cuando el estacionero hoy en día tiene del total de la venta el 8% bruto, entonces cuando le sacamos todos los gastos y todos los derivados al estacionero por vender con tarjeta de crédito, le queda menos del 1%. Entonces ya no es un negocio rentable para la estación de servicio vender con tarjeta de crédito. Vos bien dijiste que YPF va a seguir cobrando con tarjeta de crédito. Eso es una política de YPF. YPF en su momento, ya de hace unos años, cuando teníamos este problema, no es de ahora ni de ayer, YPF puso mucho dinero en juego y las tarjetas las absorbe YPF y se las acredita a las 24, 48 horas en la cuenta de cada estacionero. Obviamente que hay algunos estacioneros que entraron, otros que no, en ese sistema, porque el dinero cada uno tiene su pensamiento y cada uno lo maneja de la manera que quiere. Y hay otros estacioneros que siguen trabajando en eso y otros que dicen, no, yo voy a apoyar la causa y voy a reducir el cobro de tarjetas de crédito en vez de trabajar en todos los productos, voy a trabajar con algunos productos y otros no. Entonces, bueno, hay un poquito de ayuda a la fuerza o la protesta, entre comillas, de la confederación con respecto a este tema. En realidad, nosotros lo que queremos, y estamos trabajando con el Poder Legislativo, la confederación se está juntando y lo que nosotros queremos es que salga por ley. La Federación FAENI ya tiene un dictamen de un juez que nos da la razón de todo esto. Obviamente que las tarjetas de crédito apelaron y estamos esperando la contestación de la apelación. Pero ya nos tenemos el 50% de que está a favor nuestro, el orquestacionero, de que reduzcan los días de pago y al 0,5% de gasto de comisiones. Ricardo. Entonces, bueno, sí. ¿Cuándo está estipulado que posiblemente puedan llegar a tomar la medida? Sobre todo para la audiencia que está escuchando, porque febrero arranca prácticamente el miércoles que viene, o sea, a partir, si no hay novedades, el miércoles que viene, muchas estaciones de servicio dejarían operar con tarjetas de crédito para poner una fecha precisa, o se sigue analizando ¿desde cuándo? No, no, no. La fecha estipulada es para el primer día de febrero. Para el primero de febrero ya entrar con esta consigna, digamos, para empezar a trabajar, a que el Poder Legislativo se empiece a mover un poquito más, porque la culpa acá no es del estacionero y el que paga los platos rotos termina siendo el consumidor final, porque hay mucha gente que hoy se autofinancia con las tarjetas de crédito y, bueno, tenemos que tomar esta medida, desgraciadamente, que no nos gusta, pero es la única manera de protestar, entre comillas, también, para poder tener una conversación con el Poder Legislativo y que ellos se sienten a formular una ley, una resolución, en la cual estipule por ley que las tarjetas de crédito, cualquiera que esté en el país, de cualquier empresa, de cualquier marca, sea la que sea, tengan el gasto ya regulado al 0,5 y entonces trabajaríamos todos más contentos, ¿no? Vale la pena siempre recordar que el precio del combustible en los surtidores está completamente regulado y esto no es como un comercio más que en definitiva lo termina cargando o trasladando, me suben las comisiones de las tarjetas o me atraso en el pago, bueno, yo defino el precio. En las estaciones de servicio, en los surtidores, está completamente regulado por parte del Estado y las petroleras. Exactamente. Como bien lo dijiste, hoy estamos en precios cuidados, hoy estamos a un precio regulado, un precio pisado, si uno va a cualquier negocio, tienen un precio y si uno lo paga con tarjeta de débito del contado, le hacen un descuento. Es decir, que ese precio ya lo tienen cargado si uno lo paga con tarjeta de crédito. Ricardo, la idea era hacer estas dos o tres preguntas, pero se me viene a memoria algo para cerrar la nota que me podés ayudar. Hubo una época en la Argentina, era 4 o 5 años atrás o menos, donde se cerraban estaciones de servicio. ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Se siguen cerrando? ¿Mermaron la cantidad? ¿Volvieron a ver más cantidad? Aunque sea una síntesis muy breve de un minutito. Nosotros no tenemos fiacientemente, no tengo fiacientemente hoy si se cerraron muchas estaciones de servicio. Lo que sí te puedo decir es que las petroleras le han apuntado a las ciudades grandes, como Santa Fe. En Santa Fe abrieron dos estaciones de servicio. Estaban funcionando, había una que estaba funcionando, la otra la estaban remodelando. La petrolera le puso énfasis y entonces empiezan a abrir bocas de expendio en algunos sectores de algunas petroleras. Como también hay empresas, hay petroleras, estacioneros o estación de servicio que no llegue al punto de equilibrio que son 350.000 litros mensuales, no le despachan más y quedarían blancas. Al quedar blancas, vos podés comprarlas a cualquier costor, pero ya el producto es más caro, ya quedás fuera del mercado, ya quedás fuera de lo que es el contexto de las petroleras y entonces se les complica de alguna manera y algunas terminan cerrando. Algunas estaciones de servicio de ruta que no llegaron, de rutas provinciales, no de nacionales o algunas nacionales también, que no llegaron a ese punto de equilibrio, han tenido que cerrar las puertas. Gracias Ricardo, muy claro, muy preciso y además con información muy amplia. Hasta la próxima. Gracias, muy amable, hasta luego. El aire de Santa Fe, las notas que importan, entonces para que queden claros, esto a partir del 1 de febrero, indistintamente a las estaciones de YPF que tomó la decisión de seguir aceptando. Sí, seguir aceptando la tarjeta de crédito, bueno, habrá que ver después qué sucede con esto, ¿no? Sobre todo si sale la ley, si se modifica el tema y que vuelven a estar operativos, pero a tener en cuenta, a partir del 1 de febrero, me parece que está todo dado para que muchísimas estaciones de servicio de la República Argentina dejen de operar con tarjetas de crédito, Luis. ¿Cuándo regresemos, Adrián, ¿de qué hablamos? Vamos a hablar de Colón, el equipo con dudas, sobre todo en el arco, ¿Ioanías o Chico para enfrentar a Lanús? Por tu lado, Beba. Vamos a repasar cuáles son los vacunatorios móviles esta semana porque hubo cambios de lugares. ¿Se cargaron? Sí, con respecto a lo que habíamos mencionado en el día de ayer y el lunes y también vamos a hablar de la fiesta del Besia, vamos a repasar qué es lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene?